A propósito del código de policía que comenzó a regir a partir de hoy de manera restrictiva, en las terminales de transporte hubo esta mañana una pelea entre un habitante de la calle y un trabajador de una empresa de transporte. Este acto de intolerancia generó desorden público, por lo que si hubiese llegado la policía, estas personas debían pagar una multa de casi 400 mil pesos, es decir, 16 salarios mínimos legales diarios vigentes. La pelea comenzó luego de que el trabajador le pidiera al habitante de la calle que se retirara de la puerta de salida de los pasajeros, donde dormía encima de cartones. Al parecer a este último no le gustó y comenzó la trifulca con puños y acompañada de palabras de alto calibre. Tiene noticias para estar bien informado.